En primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por haber acudido a esta convocatoria de prensa. Muchas gracias por estar aquí. Y en segundo lugar, quiero dar las gracias a las instituciones que hacen posible este evento y que han hecho posible este evento en los últimos 20 años, que se hace poco. Gracias al Ayuntamiento del Hortado, por supuesto. Muchas gracias, Francisco Linares, por este apoyo incondicional en estos 20 últimos años. Gracias al Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico de Tenerife, con muchísimas gracias por haber estado con nosotros también. Gracias también a la Fundación Cepsa, gracias Belén, por estar con nosotros y apoyarnos en los últimos dos años. Ha sido un placer. Y también, aunque se ha excusado recientemente, gracias también a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de la Goberna de Canarias por apoyarnos también en esta edición. No ha podido estar su director hoy con nosotros, pero nos manda su apoyo y que lamenta no haber estado hoy en esta rueda de prensa. Bueno, en 20 ocasiones hemos estado ante ustedes, 20 años, que se dice pronto, de un evento que comenzaba intentando que superviviera muy poco tiempo, un año, dos años, pero la respuesta del público fue tal, y la respuesta de instituciones también fue tan importante, que nos ha animado a que estemos 20 años después aquí, en el 2023. Sinceramente no me esperaba que cumpliera 20 ediciones este evento. Yo, que tenía 20 y pocos años cuando me acerqué a este ayuntamiento y le comenté al que por entonces era consejero de Cultura, Francisco Linares, esto, pues salí del despacho con la sorpresa de que me había dicho que sí. Y había que hacerlo, ¿no? Ahora viene lo peor, que hay que hacerlo. Y fue una gran idea porque, sin duda, todos los que hemos estado en la feria sabemos que ha resultado un éxito, y es un éxito de público, que es lo más importante. Si no tuviera la respuesta a la sociedad, este evento hubiese acabado en muy pocas ediciones. Y otra cosa importante de mantener, pase lo que pase, un evento durante tanto tiempo, es que comienza a dar sus resultados, sus frutos. Y uno de sus frutos, para mí uno de los más importantes, es que chicos y chicas que eran niños en las primeras ediciones de la feria, ahora son licenciados o graduados en física, en química, en biología, en otro tipo de disciplinas científicas, y que encontraron su vocación científica en un stand en la Feria de la Ciencia. Y eso solo se consigue manteniendo en el tiempo este tipo de eventos. Y lo seguiremos haciendo, siempre que las fuerzas nos ayuden, y nos ayuden también las instituciones, aquí seguiremos. Les quiero contar algunas cosas que van a pasar esta semana, que no solo el domingo, como saben, tenemos actividades paralelas, pero centrarnos en la feria que se va a celebrar el domingo 12 de noviembre en la Plaza de la Constitución de la Rotava, pues como siempre tendremos talleres científicos, tendremos demostraciones, tendremos juegos matemáticos, la observación del sol, experimentos científicos, charlas, y sobre todo, muchos stand de centros de investigación. Les voy a contar, a relatar, quién nos acompañará, qué instituciones científicas y fundaciones, asociaciones, nos van a acompañar el domingo día 12 en la feria. Estará con nosotros el Instituto Vulcanológico de Canarias, la Fundación Canaria Rotava de Historia de la Ciencia, la Fundación Teleforo Bravo, la Asociación Española contra el Cáncer, el Aula Cultural Casiopea de la Universidad de La Laguna, el Instituto Geográfico Nacional, por supuesto, el Parque Científico y Tecnológico del Cabildo, la Sociedad Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, la Cátedra Fundación Cepsa, Cambio, Children Bees, Frank Khan, el Grupo de la Universidad de La Laguna, el Grupo de Investigación Química Analítica de la Universidad de La Laguna, el Grupo de Bases Moleculares de Canalopatías Humanas de la Universidad de La Laguna, Barco de Papel, el Grupo de Ciencias Sociales del IPNA, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Cátedra Cultural de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes, el Grupo Paleoconéctate de la Universidad de La Laguna y el Colegio Oficial de Químicos de Canarias. Cada una de las instituciones tendrá un stand en esta feria y cada una de ellas estará haciendo alguna actividad, porque otra cosa que distingue a esta feria de otras es que no es una feria para presentar un roll-up y un cartel y hacer algo si me preguntan, sino una feria en la que todos los que participan hacen actividades, están activos y donde pasan muchas cosas en todo momento. Por eso es tan difícil hacer un programa, aunque lo intentamos. Ahora quiero hablarles de las novedades. Evidentemente estamos en una edición importante, que es la número 20, cumplimos dos décadas y por eso hemos querido hacer algo reseñable. Y sin duda lo más importante de esta edición ha sido la creación de los premios Feria de la Ciencia de la Rotava. ¿Por qué crear unos premios de la feria? En primer lugar porque en Canarias existe ese nicho, no hay ninguna institución, aparte del premio Canarias de Investigación que sea dos años, no hay un galardón que premie la divulgación de la ciencia, la enseñanza de la ciencia y la investigación de la ciencia. Y creemos como una actividad que ya tiene un largo recorrido, como 20 años que tenemos a nuestras espaldas, que tenemos la entidad suficiente como para echarnos ese trabajo a las espaldas y crearlo. Hemos diseñado un premio que, como dije, va a premiar la enseñanza de la ciencia, a esos profesores y profesoras que trabajan para crear vocaciones científicas, a los investigadores e investigadoras que trabajan en sus laboratorios y también a los científicos que trabajan en la divulgación de la ciencia. Y este año vamos a anunciarles los ganadores de esta primera edición que espero que dure otras muchas más. Pues aquí tenemos a los galardonados de este año, tenemos en el premio Divulgación de la Ciencia, tenemos a Carmen del Puerto, que es periodista científica y fue la periodista que durante muchos años se encargó de la comunicación en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Premio Investigación a Basilio Mediadares, del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, por su larga trayectoria en la investigación de enfermedades tropicales. Y por último, a Miguel Hernández, profesor de física, que durante muchos años impartió física en un instituto de esta villa y que luego, una vez que se jubiló, pues siguió trabajando en la enseñanza de las ciencias en la Fundación Canarias de Historia de las Ciencias, publicando libros y trabajando por la enseñanza de las ciencias. Este galardón se va a entregar aquí, en este salón, el próximo 9 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Y, pues bueno, estaríamos encantados de que nos pudieran acompañar. Otra novedad. Este año vamos a inaugurar también una zona infantil. Por primera vez vamos a tener actividades de 0 a 3 años. Un lugar donde vamos a hacer actividades de divulgación científica adaptadas a su edad entre 0 y 3 años, con lo cual ya tenemos actividades para todo el rango de edad. De 0 a 200 ya tenemos actividad para todos. También tendremos, como otros años, la actividad Fermentos y Experimentos, el viernes, día 10, en el restaurante Dios los cría y el viento los amontón, aquí muy cerca, en la calle San Agustín. Y la final del tercer concurso de monólogos científicos de Canarias, también que será el sábado 11 en el mismo lugar. Teniendo en cuenta que este municipio sufrió un gran incendio recientemente y que nosotros somos una feria de la ciencia, y la ciencia tiene mucho que decir en estas ocasiones, no podíamos mirar a otro lado. Y en esta feria también hemos dedicado dos espacios a los incendios forestales. El primero es que la Cátedra de Reducción de Riesgos de la Universidad de Laguna tendrá un espacio físico, un stand dedicado a explicarnos, a explicarles a todos qué ha pasado en este último incendio, qué ha pasado en este último incendio de la Hortava y qué se puede hacer para evitar que en el futuro se vuelvan a repetir. Y también una de las charlas que tendremos en la plaza durante esa jornada correrá a cargo de José Ramón Arevalo, que es catedrático de Ecología de la Universidad de Laguna y hablará de qué va a pasar ahora, cómo se va a recuperar este entorno que herdió hace un tiempo. Tendremos también unas charlas, cuatro charlas, en la carpa central de la feria y una zona, un escenario infantil, con actuaciones de magia y ciencia y animación con experimentos. Toda la actividad se va a desarrollar el domingo entre las diez y media y las seis y media. Por último, quería hablarles de nuestro experimento central. Hace poco, seguramente han escuchado que el Instituto de Astrofísica de Canarias pretende lanzar un microsatélite al espacio. Pues el primer ensayo de esto que es una realidad ahora se produjo aquí, porque hace unos años nosotros lanzamos, no al espacio, pero a la alta atmósfera, un globo con una sonda y que fue realizado por el mismo equipo de ingenieros e ingenieras que dentro de poco lanzará ese prototipo, ese satélite al espacio. Y este año, como teníamos una temática espacial, queríamos ir más lejos. No queríamos quedarnos en la atmósfera, ni siquiera en el espacio cercano. Queríamos ir mucho más allá y por eso, todas aquellas personas que se acerquen a la Feria de la Ciencia puedan enviar señales de radio al espacio. Esto se hace desde hace mucho tiempo en muchos observatorios, en algunos observatorios astronómicos del mundo, y vamos a simular lo que pasaba en la película Contact, por ejemplo, o en la novela de Carl Sagan. La empresa también de aquí de la villa, Wifi Canarias, va a instalar una gran antena en la plaza, ha desarrollado un software que emitirá una frecuencia determinada, una potencia determinada, donde cualquiera que quiera podrá escribir un mensaje, ese mensaje se va a codificar y automáticamente se va a lanzar desde la feria en directo al espacio. Quizás dentro de 3.000 o 4.000 años, ese mensaje llegue a algún sitio y vengan aquí a preguntar qué es esto de la Feria de la Ciencia de la Rotava. Eso sí, la señal tardará mucho en llegar a la zona de destino y a los miles de exoplanetas que están en nuestra galaxia. La antena estará fija, pero aprovechando la rotación de la Tierra iremos barriendo buena parte de nuestra galaxia y eso nos permitirá que, bueno, abarcar con esas señales un montón de espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Acabar solo invitándoles a que pasen una jornada diferente con nosotros, tanto las actividades paralelas como el domingo día 2 en la feria. Es una feria evidentemente familiar, eso ya lo hemos aprendido hace tiempo, una feria donde hay actividades para todos los públicos y donde es una excusa ideal para visitar la Villa de la Rotava, un domingo donde puedes visitar la feria, está el Paseo Canino también ese mismo día, donde puedes quedarte a almorzar en los varios restaurantes y cafeterías que hay por aquí y pasar un domingo diferente en el casco histórico de este lugar tan bonito. Desde Fundación CEPSA estamos muy satisfechos por poder colaborar, como decía Juanjo antes, por segundo año consecutivo con esta iniciativa que nos parece muy interesante desde el punto de vista científico-educativo, que es uno de los ámbitos de acción de la Fundación. Nosotros nos focalizamos en tres ámbitos, en el social, el medioambiental y el científico-educativo y esta actividad nos encaja perfectamente en este último. El año pasado estuvimos, vimos en primera persona que la feria es todo un acierto, el interés que despierta, la cantidad de actividades paralelas que va a haber este año también fueron un motivo fundamental para nuestra permanencia aquí y ese magnífico experimento que se va a hacer también, que nos acaba de contar el director de la feria, pues también ayuda a nuestro apoyo. Además, compartimos el objetivo que tiene la feria de divulgar la ciencia y de acercarla a la sociedad, en especial a los más jóvenes. Mostrar que la ciencia es fundamental en nuestro día a día y que además de ser útil, puede ser amena, divertida y todo ello a través de un aprendizaje vivencial y experiencial. Esta iniciativa, la Feria de la Ciencia de la Rotava, es un escaparate ideal para poner en valor los logros de la ciencia y nosotros además de colaborar con el evento en su conjunto, hemos querido también contar este año nuevamente con un stand en el que queremos poner en valor las actividades que hacen algunos grupos estudiantiles con los que colaboramos a través de la Cátedra Fundación CEPSA de la Universidad de la Laguna. Y este año tendremos a los equipos TEI de SAT y UNI ULRAID exponiendo sus proyectos en la feria. Quisiera felicitar a la organización a cargo de Ciencia Manía y al Ayuntamiento de la Rotava también por apostar durante ya 20 años, que se dice pronto, pero son dos décadas, nada más y nada menos, por esta feria que impulsa a los jóvenes a acercarse a la ciencia, a decantarse por los estudios STEM. Consideramos que con ello están haciendo una labor social impagable y que lo que los jóvenes ven y tocan en esta feria no solo les impulsa a ser más creativos, les mueve la curiosidad, sino que también les lleva a investigar, les lleva a desarrollar sus propios talentos y lo que decía también antes Juanjo, incluso a decantarse luego en sus estudios por estudios relacionados con la ciencia. Y bueno, todo ello se consigue a través de referentes, que son los que están, de entidades y de personas, que son las que están en la feria, atendiendo a todos estos jóvenes, mostrando los avances y los logros que hay en la ciencia y que se convierten en ejemplos a seguir. Y algunos de esos ejemplos, algunos de esos asistentes, luego se convierten ellos mismos en ejemplos. O sea que enhorabuena nuevamente a la organización por haberse convertido en este referente tan importante para la isla porque vienen visitantes, nos consta que vienen visitantes de todos los municipios de la isla y simplemente animar a todos a estar el domingo, bueno, jueves, viernes y sábado las actividades paralelas y el domingo fundamentalmente en esta feria y a visitar este municipio que está maravilloso. Hay que felicitar, felicitar a los promotores de esta iniciativa, al Ayuntamiento de La Lotava por haber tenido la visión en su momento y haber mantenido la apuesta por un evento como este. Son 20 ediciones donde lo difícil es mantener ese nivel durante tanto tiempo. Fue innovador hace 20 años y tiene además la capacidad de seguir siendo innovador, un evento muy innovador 20 años después. Eso desde luego pone en valor la apuesta que se hace por el fomento de la ciencia en el municipio. No es un hecho excepcional ni aislado. La Lotava, y gracias también al impulso de su ayuntamiento, es uno de los cuatro municipios universitarios de Canarias que tiene una sede de una universidad en el municipio y eso pone de relieve la apuesta por la educación, por la educación superior, por la ciencia que tradicionalmente ha desarrollado la Orotava. En particular, la edición de este año, pues desde luego tiene una serie de aspectos que desde distintos ámbitos del área de innovación del Cabildo de Tenerife estamos apoyando. Por un lado desde el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, es un evento claramente alineado con una de las estrategias que desarrollamos desde el parque, que es el fomento en los más pequeños y aquellas actividades desde, vi alguna, hasta de cero a tres años. Es decir, para todos, para todos los públicos, es un evento también, como comentaban antes, muy familiar, donde hay posibilidades para participar todos y desarrollar algo tan importante, fundamental, cuando hablamos, ese discurso que tenemos tan recurrente de un nuevo modelo económico, de la diversificación del modelo económico de Canarias. Pasa por la innovación, pasa por contar con infraestructuras de primer nivel que lo hagan posible, pero también pasa por fomentar el talento local. Y para el talento local también es muy importante fomentar las vocaciones y en edades tan tempranas. Y de ahí el apoyo que decididamente mantenemos con este evento y similares en toda la isla. Lo consideramos muy importante. También me gustaría agradecer la colaboración. Ya se han convertido en cómplices nuestros en distintos eventos de la Fundación CEPSA, que también se involucra decididamente en este evento. Y poco más que añadir, salvo animar a toda la ciudadanía, no solo el municipio de la OTAVA, por supuesto, de toda la isla, acudir a este evento, donde, desde luego, podemos tener oportunidad de disfrutar en distintos ámbitos lo que la ciencia nos ofrece. Con un enfoque, como digo, tan innovador como este, que es capaz de acercarnos a la ciencia desde el ocio, desde el entretenimiento, incluso desde lo lúdico, que es una forma también, como digo, muy interesante de en nuestros jóvenes despertar esas vocaciones. Bueno, pues han pasado, Juanjo, ya 20 años. Creo que nos tenemos que felicitar todos por una idea que comenzó de un hombre cuando aquello extremadamente joven se haya consolidado durante dos décadas. Yo creo que esto ha jugado un papel fundamental. Uno, que seamos el lugar, el espacio, donde está la Fundación Canaria de la Historia de la Ciencia. Única fundación en toda España que estudia la ciencia de una forma interactiva. Y hace cinco años que nos dieron el título de ciudadciencia. Quiere decir, nada es casual, sino todo es fruto de esa pequeña siembra que comenzó hace 20 años atrás y que hoy podemos decir que es la mejor y yo creo que es la única feria de este estilo que en Canarias se está haciendo actualmente. Fíjense lo contundente y las connotaciones que tiene esta frase que yo acabo de hablar. Es la única feria de la ciencia con la repercusión y con la contundencia que se viene haciendo esta desde hace 20 años. Y con la dificultad añadida que siempre tiene que no nace en el área metropolitana, que todo es mucho más fácil. Nace en el norte. Donde las cosas siempre cuestan un poquito más. Porque hay que convencer más, porque hay que explicar más. Y bueno, yo creo que hemos conseguido que esta feria de la ciencia hoy sea un evento divulgador, científico, educativo, cultural y familiar. Más se ha hecho ininterrumpidamente siempre. Se ha hecho con lluvia, se ha hecho con viento, se ha hecho con COVID. Se han buscado fórmulas alternativas siempre. Pero se ha hecho siempre. Al contrario, es interactiva, familiar, descubridora. Bueno, nos ha servido para, entre otras muchas cosas, dos cosas. Una para efectivamente ser los que primero echamos ese globo sonda y que subió y que subió, subió, subió y que aquello fue, pues, una cosa que impactó mucho. Y otra cosa para averiguar que hay una constelación que se llama Ordao. Que se llama Ordao. Que, bueno, pues, que Juanjo también nos demostró desde un punto de vista científico, esos científicos, quiero recordar, que eran belgas, que creo, que vinieron por aquí y, bueno, pues, le pusieron ese nombre que al final supone apostar por algo que en el municipio venimos haciendo desde hace muchas décadas. que es por el mundo de la ciencia, de la educación, de la cultura y de los jóvenes. Por eso yo sigo siendo concejal de educación y de cultura. Eres uno de los pocos alcaldes, creo, que en vez de quedarse con hacienda y con todas esas cosas, se queda con educación y con el área de cultura. Porque estamos convencidos de que estos son apuestas de futuro. Y que parte de los impuestos que la ciudadanía paga hay que invertirlo en feria como esta. Agradezco muchísimo el papel que, en este caso, en estos últimos años, CEPSA ha tenido, porque, bueno, son cosas que están porque quieren estar. No tendrían por qué estar. Igual que también hay empresas, muchas de ellas pequeñas pymes, que hacen esfuerzos para sumar también, para que al final, sumando esfuerzos, podamos hoy estar celebrando la edición número 20. Yo le quiero dar las gracias a que el consejero esté hoy aquí. Llevamos algunos años sin que estuviera. Y, bueno, hoy es el regreso del cabildo insular a la feria de la ciencia. No con un escudito puesto, que es lo más fácil. Lo que se agradece es que venga para que se huela, se palpe, que en la municipalidad, en Tenerife, se hacen muchas cosas que valen la pena y que hay que apoyar. Y que en el sur se están haciendo cosas de otro tipo, pero se están haciendo. Y en el norte se están haciendo muchas cosas interesantes. Y muchas veces en la diversificación está el gusto. Y también en conocerlo. Para que vean que no son dinero que al final van a fondos perdidos. No, no. Este dinero que todos ponemos, privado y público, en la 20 edición de la feria de la ciencia del municipio de La Orotava, es una inversión a plazo fijo. La rentabilidad la vamos cogiendo año a año. Que es todos esos jóvenes, generaciones que se han ido incorporando y que hemos contribuido en formarlos. Entre otras cosas, porque el 90% de la unidad didáctica que va a estar abierta el próximo día 12, son de contenido que en los libros de texto normalmente no están. Y encima los vamos a poder venir a palpar, a oler, a tocar, y hacer el pacte activo de ahí. Por lo tanto, yo, reincidiendo con el mensaje que hemos dado todos, pues, invitados quedan todos y todas. Es un día, al final, familiar, de aprendizaje, de conocimiento y de sabiduría que vamos compartiendo con nuestros hijos y con nuestros nietos. Creo que es la mejor inversión que en casa podemos hacer. Los coches pierden valor, las casas se venden y se compran, las fincas cambian de dueño, la educación y la cultura de nuestros hijos es un valor innato que lo llevarán para toda la vida. Y al final esto es una apuesta por continuar en esa línea que estamos empeñados en continuar haciendo. por lo tanto, vamos a por los siguientes 20 años para que dentro de 20 años estemos celebrando ya los 40 años. Lo importante de esta feria es que ya tiene garantizado el apoyo institucional. Venga quien venga, esto no se toca ni se mueve. Y eso también nos da a nosotros tranquilidad y una garantía plena. Bueno, invitados quedan todos y todas. Empezaremos a las 10 y media, cabremos por la tarde. Vengan para pasarse el día entero aquí que la villa es un sitio espectacular, precioso, se come bien y podemos pasar un día distinto, diferente y de aprendizaje con nuestra familia que es una cosa me parece interesante. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. Gracias.